Por las calles de este pueblo me paseo, a ver si veo un minuto a esta mujer. Porque ella, padre del indio enamorado, y muy triste porque no la he vuelto a ver. De sus ojos yo quisiera una mirada, y esta boca que me muero por besar. De sus brazos enredándose mi cuello, de mi mente yo no la puedo arrancar. Y si esta noche no pudiera hablar con ella, y mañana tampoco la vuelvo a ver. No hay remedio, yo me estoy volviendo loco, y el loco no se que va a suceder. De sus ojos yo quisiera una mirada, y esta boca que me muero por besar. De sus ojos enredándose mi cuello, de mi mente yo no la puedo arrancar. Y si esta noche no pudiera hablar con ella, y mañana tampoco la vuelvo a ver. No hay remedio, yo me estoy volviendo loco, y el loco no se que va a suceder.